Tres centros educativos rurales del municipio de Sonzón cuentan desde esta semana con el suministro de agua potable. La instalación de estos sistemas de potabilización se logró gracias a un concurso promovido por la Fundación EPM, dentro de su estrategia Agua para la Educación, Educación para el Agua. Dicho concurso constaba de presentar una campaña educativa o un trabajo educativo que se estuviera realizando en favor al medio ambiente. La Administración Municipal, a través de la empresa Aguas del Páramo de Sonzón, presentó este concurso donde fuimos ganadores. Presentamos la campaña Soy un Héroe y la recopilación de todo el trabajo educativo realizado en el 2016. El regalo o el premio que se tenía por participar en este concurso era tres sistemas de potabilización para tres centros educativos. Dichos centros educativos fueron Llanada Santa Clara, Tazajo y El Río Arriba. Estos centros educativos fueron seleccionados por la misma Administración, teniendo en cuenta cada una de las necesidades de las escuelas, de los niños y del entorno escolar. Adicional a la instalación del sistema, este proyecto también contempla capacitaciones sobre su puesta en operación y mantenimiento, al igual que talleres educativos sobre la protección y conservación del vital líquido. Para EPM es fundamental llegar a aquellos sitios donde los sistemas de potabilización no existen, de hecho, para comunidades tan importantes como son los niños. Entonces, es un gran sistema y es una gran oportunidad para que los niños y niñas puedan tener agua potable y así, obviamente, evitar también tantas enfermedades que se pueden presentar por el consumo de agua no apta para el consumo humano. Anteriormente, para consumir el agua, había que estarla haciendo en el tratamiento a través de hervirlo o a través de la desinfección con el hipoclorito. Esta agua que ya está potable, la vamos a utilizar únicamente para que los niños puedan consumirla directamente de las llaves que construyeron en el patio interior de la institución y para el restaurante escolar. Con el agua que viene del acueducto veredal, sirve para los oficios de aseo y mantenimiento de la institución. Con estos sistemas de potabilización se verán beneficiados más de 100 niños y las comunidades cercanas a los centros educativos.